Bueno, muy buenas a todos. Vamos a seguir con Bayonetta, que lo tenía un poco aparcado. Porque había estado liado con el nuevo PC, las navidades... En fin, miles de hostias que me han hecho un poco dejar este juego al lado. Es la primera vez que voy a jugar en mi tele nueva. Voy a jugar... He cambiado de control. Estaba jugando con el tabletomando. Y voy a probar de jugar con el Wii U Pro Controller. La verdad es que parece mucho más ágil. Si eso probaré un poquito de moverme ahora. Queda patada, puñetazo y el salto. Los disparos. No hay color, ¿eh? Este mando es mucho más práctico que el otro. Esto es... Bienvenidos a la Tierra, amor. Es demasiado tarde para repartir. Estas son las puertas. Estas son las puertas. Con lo que tu amigo hizo para ir al otro lado de esas. Decirad que no tiene un buen día. No. No, no es una pequeña. Pero todavía estaría viviendo si no hubiera perdido su vida salvando mi. ¿Qué? Bueno, no parece que es una buena amiga, después de todo. Fimbleventa puede esperar por ahora. Estoy abriendo la puerta. Bueno, gracias. Oh, no puedo dejar a ti en la puerta de la puerta abierta después de tu historia, amor. Además, ¿quién va a salvar a ti si nuestro stocker decide que aparezca de nuevo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. ¡Para que siga! Si Carlsen es la pantalla tan grande, veo un poquito de dientes de tierra. Veo las puertas de infierno, pero están protegidas por una potente barrera. Así que acercarme antes de que encararme de ella. Pues vale. ¡Para que se sienta alrededor! A ver qué hay que hacer. Un sueño es algo que sirve para mantener un proceso importante a salud monosógenos. En las alturas donde sus ojos podían verlas o bajo el agua. Vale. Soltábamos así, ¿no? Diría que el Alex el Capo se ha comprado la Wii U Me pareció que alguien me lo decía por Twitter No os extrañe que suba este juego porque aunque lo sigáis muy pocos es un juegazo Un momento, ¿cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva? ¿Qué es todo esto? Un momento ¿Cómo me transformaba en pantera? No me acuerdo cómo me transformaba ¿Cómo me transformaba? Era eso que me transformaba en pantera y corrías más Es que no me quedan opciones Hostia, aquí tengo acceso directo a esto Ah, vale, así Hostia, hostia Bueno, 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 me voy a caer Estos botones son un pelín distintos O sea, al mando Yo el tableto mando Y acostumbrarse Esto se rompe fijo Yep I Estos botones y Buah, no me la puta. Buah, eso es un minuto. Me da sensación en el que no va nada más, tío. Justo, ya los que me ha dado esto. Buah, que me tenían que traer un paquete, creo. Un momento, ahora vengo, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cada vez son mejores aún pedido sábado por la tarde no me han muerto aún pedido sábado por la tarde y ya lo tengo en casa estamos a... bueno no sé cuando veréis este vídeo pero eso duro ahora voy a coger esto primero ups que me tira el hijo de puta vale wey joder son duros estos eh tía quizás es el enemigo más más bestia de estos comunes te puedes creer que aquí aún no he comprado nada vamos a entrar a ver que se puede comprar he de decir que el PC me está mal acostumbrando eh cuando te acostumbras al PC a los graficazos que tiene luego ves los otros juegos simplones me paso con Destiny el otro día sí 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 Me ha dado como unas espadas, parece. Es como que me está dando todo lo que he conseguido, ¿no? Ya está el tesoro de Rodin. Esto de duplicador, ¿qué coño es? Tengo 245.087 puntos. ¿Duplicar esto? Duplicado con las mismas carecidas y el poder del arma original. Para poder equipar este arma simultáneamente en brazo y pierna. Me compraré esto, ¿no? Quizá. Accesorios. Luz de Selene. ¿100.000 puntos? ¿Qué coño es esto? Hostia, está bien esto, ¿eh? Se usa para embocar unos pandilleros. Tesoro creado por Rodin. Están bien todas estas cosas. Para un contraataque. Mazo de la recompensa. ¿200.000? Repele ataques enemigos. Pues quizá me pillo este. Lo vamos a comprar. Ah, no, no tengo pasta. Fuck me. Vale 200.000, la madre que lo parió. Pues vamos a seguir ahorrando. ¿Y técnicas puedes aprender? Vampira interior. Pulsa ZR cuando recibas una tablet. Ah, está bien esto. Un traje a juego con raso. Compra. Bueno, salimos de aquí. Perdónate, este momento un poco aburrido. Es que no había entrado aún en las puertas del infierno. Tampoco me estaba pareciendo tan difícil el juego. Como para tener que mejorarme cosas. Bueno, aquí habrá un jefazo, pero fijo. No desprende ninguna energía. No desprende. No desprende. ¿Golen? WTF Gol He's got the last one Gol He he, he 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 Da He He ¿Esta mierda qué coño es? Hostia, hay una encarga de algo, la saco Hostia, hay una encarga de algo 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 ¿Pues que hay que volver ahí? Cosa más rara. A ver, voy a volver atrás, pero... Ah, vale. Una guerra inmortal. What? Plaza de la Eternidad. Necesitamos algo para abrirlo. Otro jefe, ¿no? Tiene pinta de ser como el de antes. Vamos a probar esta pieza. ¡Vamos! 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 Bueno. Me gusta la espada, eh. La música ésta me encanta. Esa es música clásica. Vamos a coger primero ésta. No se me da miedo. O estoy pegando más fuerte que antes. No se si por las mejoras que me he puesto. A todo esto. ¿Con qué voy equipado? Voy equipado con lo que me... A ver. No, amigo, no voy equipado con lo... Amores Bleu. A ver, éstas ni en las que llevo. Hostia. Supongo que con esto que me he puesto ahora, zurraré más. Es un poco feo estéticamente. Debo tener que volver al inicio, ¿no? Supongo. No creo que se abra esto. Hay que volver por donde vengo. Quizá con esto se activa... Las mierdecillas. Otro libro. Ver, nene, déjame coger esto antes. Ver. Centinela. Eso es que me va a salir un enemigo. Dios creo. Pues si ya lo he destruido. Si ya lo he matado antes. Quizá me he dejado de... A ver ahora si se activa esto. Es un portal, ¿no? Es un portal, ¿no? Vale. Meter la luna. Hostia. Hostia. La Wii U está trabajando, ¿eh? Se la escucha... Hace ruiditos con el disco. No. Se ha mirado. A girar. No. Parece que he montado unas plataformas. Bueno. Denea me está esperando aquí. Coño. Aquí veo monstruos, ¿no? Supongo. No puede ser. No sé. No sé. Es que son de esos que me han costado. Lo hermos. Tata. I carbonara. todo para mí voy acumulando puntos para ir a las puertas de edición y comprarme lo más cheto de unas orillas vamos a matar primero a este tierno vamos a matar vamos a matar ostia cuantas mierdas me han dejado por aquí había visto esto es una pasada como ser los juegos en esta nueva tele si alguno estáis interesados tele muy muy recomendable la tenéis en diferentes tamaños 32, 42, 50, 55 la de 32 por 300 euros la tenéis si ostia como se juega no hay color ostia por el agua nunca me ha gustado luchar chupa chupa es una pena que me pusiese este juego en nivel fácil porque es demasiado fácil los programadores ya se les va la olla no puede ser que de nivel fácil al normal haya tanta diferencia puede ser prácticamente no estoy ni mejorando de nada ni usando chupa chupos estos ostia joder los nuevos zapatitos estos que me he puesto no es que se corre para los que no te maten que le guste platino puro ostia creo que no había conseguido hasta ahora como llego hasta ahí como se supone que llego hasta ahí si estoy bajo el agua ¿por qué hay luz? debería poder nadar ¿no? hostia puta vuelve a tirar para atrás no sé por aquí arriba puedo ir parece que no mira ahí arriba hay algo pero como llego hasta allá hoy no llego quizá me puedo equipar con algún salto que salte más otra mierda pero es que no me llega con estos salto es como que si voy pegado a la pared puedo ir saltando cosa más rara vamos a probar a hacer esto ahí o sea parece como que saltando de pared en pared pueda llegar lo que pasa es que aquí vamos a probar aquí no, no llega ¿cómo coño llego allá arriba? ¿cómo coño llego allá arriba? es como si tuviese que ir desde arriba voy a salir fuera totalmente a ver si me pasa que fuera estaba como en el claustro ese y poca cosa se podía hacer es que no puedo hacer nada me mando por bien hay que hacer algo pero no sé no sé cómo llegar ahí es que aquí arriba tampoco seguro que será una parida pero hasta que no la descubra pues me voy a quedar atrapado aquí está esto pero es que llego saltando ah coño te transformas en vale, vale nada me acuerdo al igual que te transformas en no puedo entrar esto es un reto de esos al igual que te transformas en pantera te podrías transformar en bicharraco de este coño palanador tía puta de lo mal ya decía yo que no podía ser a ver qué retillo nos proponen ahora derrotar enemigos sin tocar el suelo what the fuck he tocado ya ah vale, o sea puedo tocar las plataformas pero no puedo tocar el suelo vale, vale no es tan difícil entonces no me parecía demasiado bestia no poder tocar el suelo a ver simplemente hay que ir con cuidado no es tan difícil ¡Hostia, maricón! ¡No toques! ¡Ah, sí! Una perla. Bueno, a ver. Cogemos esto. Y nos vamos para el sitio. No sé qué día subiré esto, pero en principio mañana, día 20, sale el Resident Evil Remake. Me lo he pillado para PC. En teoría es un juego que no creo que haya mucha diferencia entre PC y Play 4. Pero bueno. Ya sabéis que en PC todos los juegos son más baratos. Play valía 19,90. Y en PC me ha salido por 11 euros. ¿Qué hay aquí? ¿Hay otra mierda de esta? A ver, primero voy a romper el Pedrus por esto. Esa es la mandra cristalizada. Y aquí hay otro reto de estos. Bueno, cuando anda con sigilo. Y aquí hay otro reto de enemigo con el mismo combo. Vale. Pues voy a usar todo el rato de X y ya estoy. Hostia, estos cerdos. Hostia, fracaso. Con el mismo combo. Se refieren que no puedo usar otras cosas o... O que vaya empalmando las cosas. ¿Qué es lo que se refieren? Fail. Claro. Hostia, es chungo este. Porque son tres enemigos bastante separados. A ver cómo me lo monto. Intentaré ir primero a por el chiquitín, quizá. Y luego pasaré lo grande. Hostia, puta. Qué difícil es. Qué difícil es este. Uf. Muy chungo este. A ver. Vamos a ver. Tenemos luego un intentillo más. Total, como las recompensas que te dan tampoco es eso que... Ala, tío. O sea, es que no te puede ni atrapar tampoco. Qué asco. A ver. A ver. Ya he perdido, creo. O sea. ¡No! ¡No! ¡Puta, tío! ¡Ya lo tenía! ¡Ya lo tenía, hombre! ¡Pero qué chungo es, tío! ¿Cómo voy a matar? Pero es que son durísimos. ¿Cómo voy a hacer un combo tan largo? ¡Por Dios! ¡No! ¡Un par de intentos más! ¡Eso no creo, eh! ¡Hala, tío! ¡Paso! Paso porque tiene pinta de ser chunguillo. No me quiero estar la vida ahora aquí. Porque ya que soy un vídeo largo... No me voy a estar media hora aquí dándole. ¡Vámonos con el criajo! Estaba por ahí. ¡Hostia! ¿Estás respawneado? A ver... ¡Hostia! Pues una cosa guarra... Si quieres mierdas de estas... Entras, sales, entras, sales del portal... ¡Vamos a ver qué brusco es esto! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Esto es un enemigo? ¡Uy, hay que correr! ¡Uy! ¡Uy, hay que correr! ¡Uy, hay que correr! ¡Ah, ya está! ¿Qué es eso? 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 ¿Cuánto llevamos? 44 minutillos Podríamos jugar otro capítulo Ya que hacía tiempo que no le dábamos La divisa del inframundo Eso tiene una carta Las portas del inframundo De hecho hay capítulos que son larguísimos Y otros que son muy cortos Creo que en el pasado vídeo hubo un capítulo que duró 5 minutos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, aquí habrá otro monstruo Todas las pazas así redondas Mira lo que ha hecho El que contempla La muerte malísima Cada vez son más Más góticos los enemigos Wow, no había dado No, 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 no No, 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 no Eso no es la barra de abajo Tiene un poquito de vida No, no, no No, 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 no que currado está esto con la cascadita galería de los mil destellos la verdad es que desde que me he cambiado los guantes siento que hago mucho más daño porque antes para matar a estos bichos no es que me costase a nivel de dificultad pero sí que notaba que les quitaba muy poca vida a ver, esto es una hostia que me queda es una hostia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a transformar en murciélago Es espectáculo de luz ¡Suscríbete! ¿Se puede saber por qué Twitter El seguro de Twitter me menciona? Me dice ¿Puedo ver el estado de su pedido aquí? Pero si no he dicho nada, seguro Twitter Cosa más rara Me va a llegar como un aviso ¿Puedo encontrarlo en el tiempo del brujo? Verás, cada hostia No, no te hacen nada ¿Pueden darme más cosas? Aquí ya sabéis lo que esperan Plaza grande Un pedazo de bicharraco que me va a venir Aquí hay un albuz verde Guardando A mi otro ojito Estoy masculado ¿Está masculado? Opa! Toma, remota ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hostia! Se ha lanzado mal un bicho. ¡Hostia! Es como que le he portado. Dale la bola, dale la bola. Me duele. Como que cada vez se va transformando en una estatua distinta. ¡Todo cerca! ¡Todo cerca! ¡Venga! Paranoia al canto. ¡Mucho combo! ¡Oh, hostia! Mira, le pone a jugar a... ...a... ...boybol, tío. ¡Hostia! ¡Oh, hostia! ...porque estás correcta. Creo que he hecho mi trabajo aquí. Es hora de ir a la carretera, amor. Gracias por hacer eso. El mundo es oscuro y lleno de terror. No hay lugar para estar sola. No hay lugar para estar sola. ¿Qué quieres, amor? Te deberías estar feliz de que te ayudé así. Ahora tengo que ir a Thimbleventer. No, te quedas justo aquí. No puedo enfocarse en lo que necesito aquí, ... si te preocupes de preocuparte con tu propia. ... 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 Es un mojón. El tiempo existen siempre. ¿Estoy equivocada, Lumen? Es un mojón. Espera. ¿Estoy quien intentaba matar este tiempo? Un mojón. ¿Estoy quien enfrentarás? ¿Estoy que regresarás a lo que es correctamente mío? Lo que no debería haber perdido. El ojo. El ojo. Niño o no, no verás nada de gracia. Las malas que has olvidado, son tiempos. Ahora, recuerda a ellos, mientras miras en mi cara. Lo siento, hermano. No hay nada de mente. Pero ahora que sé que tu mente funciona, quizás podrías caer mi memoria un poco. Ah, el cabrón ya no se ha visto. Quiero luchar para mí, ¿no? Perfecto. Quiero luchar para ti. Sí. ¡Stej! ¡No, no! Lo siento, hermano. ¡Está bien! ¡Este coño, hermano! ¡No, no! ¡Por qué, etcétera! Ese tiene como varias bajas de escudo, estamos quitando la azul, luego no se si tendrá una verde y la roja. Tendrá verde hasta aquí. Hay que poner una amarilla. ¿Se ha expidado? ¿Qué? 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 No, 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 no Ah, mira, te quito ahora a este. Ah, qué cerdo. Estuvo cerca. Cada vez que casi están a punto de darte. Uy, que hundillo de hecho. Creo que me baranzan algo. Hostia. No, no. 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 Hostia, puta. Espectacular, eh? No, no. 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 No, no, no. No. No, no. Hostia, ese es el de la máscara. No, 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 no. Hostia, ese es el de la máscara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rosa, no. Rosa! 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 Rosa!